Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá, milosa de Colombia, PR y Miami Y el chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Déjame en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se odio todo Prendo el ferry, despego de la tierra Hagamos el amor, no la guerra Que en la disco me espera mi perra Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se me vio todo Y el chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Cuando tú empiezas, ojalá nunca termina Porque siempre que me besas, flores en todas las jardines Pero se fue el sol, y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llenó de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a la fin de Desde que te has ido no hace gracia lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentras una como tu tinte Mi niña eres la musa, mi canción es triste Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Hace que de mí se vaya un tome y despiste Y es que olvidarte no será una tarea simple No, oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Me gusta acordar de tus pies de color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita Es el labial rosita Y cómo me haces a mí Contigo quiero despertar Ase lo puedo fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini siempre fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Y acá está todo de ti Tapa tu pata cortecido Y acá está todo de ti Oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que no te amo Y acá está todo de ti Sigo como un tiro de ahora Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Se me congeló el mundo siempre que no te amo Y acá está todo de ti Sigo como un tiro de ahora Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Y acá está todo de ti Sigo como un tiro de ahora Y acá está todo de ti ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día si nos gana la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podría ser entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Si me dieran solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigos con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Navaja doble y filo Cortamos y lo video me da con reproducirlos Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente toda hora Que duela nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mi condición Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Asumí mi depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que no vea mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú sí vuelas Te vuelves la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Y llorando de pena Que no vea mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Y aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Te lloro y te lloro Y tiene un culo bien grande Desde demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y ya mi amor Y ya mi amor me graduó Y en la cara Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una, bebé Y subiste una pa' mí Y yo que me iba a dormir En la cara me lo tatuó Y yo bailando contigo Y yo bailando contigo En mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Fuerte y con un vuelo Y a yo Nacu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mi carta Si me das tu cuenta Llego con un millón de pesos Toda la noche ruido Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blón Yo te beso Asesina con ese mal Me mata sin un petolón Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Me dejaste en casa Después de hacerlo daddy Y me preguntaba Porque en línea de madrugada Porque en línea de madrugada El mes Y no aguanto la distancia Porque quiero tu cuerpo cerquita otra vez Es que no paro de pensar Es que no paro de pensar Ay que rico fue Y como tu piel sudaba junto a mi piel Yo diciéndote al oído Maltrátame Como si no hubiera una segunda vez Como si no hubiera una segunda vez Me dejaste en casa Después de hacerlo daddy Y me preguntaba Y me preguntaba Que si en línea de madrugada Que más pues Yo sigo extrañándote Porque en Lima me quedé Y muy rico la pasé Ay que rico, ay que rico Que más pues Yo sigo extrañándote Porque en Perú me quedé Y muy rico la pasé Ay que rico La próxima noche de esas Tú me comes hoy tu princesa En la cama encima de la mesa Tú me comes hoy tu princesa La próxima noche de esas Tú me comes hoy tu princesa En la cama encima de la mesa Tú me comes hoy tu princesa Que más pues Yo sigo extrañándote Porque en Lima me quedé Y muy rico la pasé Ay que rico, ay que rico Que más pues Yo sigo extrañándote Porque en Perú me quedé Y muy rico la pasé Ay que rico, ay que rico Ay que rico Janda Bravo en las cuerdas Dual Music DJ Khan Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como agua pa'l sediento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar al jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Y entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Decir que no te amaba Sería negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le canto a su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los troveros De la región sabanera Y me forje contigo Todo mundo de ilusiones Y hasta sentí llevarte Como en la sangre mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube Te bajas ya es demasiado tarde ¿Qué vaina? Sin nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Ahí estuvo tu error ¿Y entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer ni en sueños Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo Como algo que no sirve Como algo que no sirve y que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediría a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube te bajas Ya es demasiado tarde Qué vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como que se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miras de hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Cierran largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Cuando miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eres para mí Pero si supieras lo loco que me tienes Es que no hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama Mami dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi cama Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi cama me dejaste Y no te quedaste Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche diría, de noche diría You know I'm just a flat away If you wanna you could take a proper plane A kilómetro estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dice todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna esté llena, mi cama vacía Lo que yo te diría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche diría, de noche diría You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, tattoo Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat All these voices in the background of my brain Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos por rato Y lo hacemos otro 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 rato Estela Trujillo Yo ya no estoy buscando novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ser bobo Porque el cabrón me fue infiel Me rompió el corazón y no busco a nadie que me lo reponga Solo quiero a alguien que recomponga Ya no quiero un man que no me llame y que no joda Para retrasar al perro que no me valora Quiero aprovechar que si no es bueno y más de moda Empecé a meterla al fin desde que estoy sola Me llamo y me voy a ir con él Y me he dicho que no es bueno y me voy a ir al fin de la noche que me lo va a hacer Y me voy a ir a la noche que me va a ir a la noche que me lo va a hacer Y me voy a ir a la noche que me lo va a hacer Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna HP en el pared Que me pare Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna HP en el pared Que me pare Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de tú se sienta peor Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de tú se sienta peor Yo ya no estoy buscando novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Yo ya no estoy buscando novio Yo ya no estoy buscando novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Tú no te preocupes, luego vemos si funciona Y tú pasa, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche es pa' pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te cansó la monotonía Yo te daré todo lo que él no te da Oye Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Uh oh 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 No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha Y tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Y si nos gustan unos días nos volvemos A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tienes caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh 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 No pidas permiso, solo ven conmigo Y te subo al cielo y no te dejo caer No, 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 no Baby, baby, baby Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Oye, dice Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Como decirle que no, que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me alejé? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera él el que me dijera que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ay, ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va, se va ¿Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir? Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funcionó, pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía, pero ya no eras feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabrás que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo seguía viviendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh, 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 oh ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí? Por mí Si él va a dar la vida por mí Oh, 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 oh What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores, y menos con alguien así como tú Que me trata feo, y no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, y en mi corazón no te creas se ve el bateo Y tengo una baby que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Ram pam 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 Ram pam 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 Tengo a otra que me lleva a la disco a perrear Solo solito en la habitación Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no No, no, no Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantao, calmao, que ya voy en camino amor, calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada, cuando es tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo, todito, cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Y ojalá, que treinta años después, sigas haciéndote reír Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se canse, parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se canse, parece no tener fin a lo nuestro Tú es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti A una foto tuya atrevida que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que nunca hay traba Tú misma me dices que lo nuestro es eternity Porque devorándonos se ha vuelto tu fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Con leones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad lo que tenemos es un reality Hace con tu vida lo que quiere y yo lo permití Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es su propósito Que vea tus videos, cómo esté dispósito Me entiendes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se canse, parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se canse, parece no tener fin a lo nuestro Es una locura Si ya está con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensa en mí Mírame al asado, yo no te creo Tú dice que no me llamas, pero extrañas me cama Bebe tú dile a él, que da que todo, yo fui primero Todo a tolo, que el malo tuve que prenda Mi cara se quedó Dime si él te lo hace como yo Sé mi nombre en tu piel Mi cara se quedó No respondo si te veo Que ya no piensa en mí Mírame en los ojos que no te creo Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé tú dile a él Quien da que todo Yo fui primero Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé tú dile a él Quien da que todo Yo fui primero Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebé tú dile a él Quien da que todo Yo fui primero Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Oh no Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Sedúceme Sedúceme Quítemos ya la ropa Que si desnuda te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu maluma baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdos Para que recuerdes Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Vamos a besarnos Sin que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Encontré un amor Para mí Cariño solo ven Me debes seguir Al fin te encontré Vea y dulce aquí Yo no pensé que alguien esperaría por mí Pues cuando era joven Te enamoré Sin saber que eso fue Esta vez no me rendí Amor lento Bésame Tu corazón mío es Y en tu mirada en mí Hoy ves Bailamos En la oscuridad Tan cerca a mí no estás Descalzos junto al mar Escuchando nuestra canción Dices que luz es fatal Y susurra tu oído Aunque no lo sientas Esta noche Perfecto estás Ya encontré a alguien Más fuerte que nadie En fin Espero que algún día pueda con ella vivir Encontré un amor Para tener más que secretos Tener amor Tendremos hijos de los dos Jóvenes Nos enamoramos Luchando por amor Para que todo esté bien Cariño Ven, cariño, ven, tómame Te desmiento y yo seré En ti mi futuro Puedo ver Bailamos En la oscuridad En la oscuridad Cerca a mí no estás Descalzos junto al mar Escuchando nuestra canción Cuando te mire así Yo siendo hermosa Y esa no temer Descalzos Esta noche De fe Te estás No, no Bailamos En la oscuridad Tan cerca a mí no estás Descalzos junto al mar Escuchando nuestra canción Tengo fe en lo que vi Sé que un ángel conocí en personas Es perfecta No lo merezco Esta noche Perfecta estás Dale Sin miedo Arriesgate y sígueme el juego Sola Creo De a tus amigas hasta luego Dos explicaciones o de repente De tu mente es malvada Eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo Y eso yo lo sé Como romper la disco Ropa Pam, pam, pam Baila que no te he visto Pam, 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 pam Porque tú eras lo que yo soñé No puedo más el tiempo Pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama God is getting hotter I can take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Come on I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando pura y tomando trago Que relajo, el vago trabaja doble Soporte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Fuerte en pilas, es un party que siga Cuando sea, como tú, como tú quieras Y me miraré atrás No, ya no No puedo respirar Don't more, baby, don't more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey The blood is getting harder I can take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey I need you I need you Come on I need you I need you I need you Hey, mama, 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 hey, baby, 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 baby ¡Suscríbete al canal! Este es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a un niño de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Ya me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, Prada Valencia, jacuchi, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Valencia, jacuchi, Prada Valencia, jacuchi, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un glazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerlo Perfumadita pa' poder verlo Peinadita como niña pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Ya yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, Prada Valencia, jacuchi, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Valencia, jacuchi, Prada Valencia, jacuchi, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, Prada Valencia, jacuchi, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Jacuchi, Prada Jacuchi, Prada Ropa cara Jacuchi, Prada Muchi, Prada Muchi, Prada Ropa cara Ropa cara Ropa cara Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente pa'ca 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 Tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tu quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Como me duele me seduce cuando le apagan las luces Hacen luces y la beso otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperando baby no hay demora Pégate a mi, que rico en mi No dejes que pasen las horas Tu cuerpo me arrebata, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, hoy vamos pa' mi cama Esta noche tu te enamoras Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tu Si tu quieres nos bañamos, si tu quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tu quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente y paga, vente y paga, vente y paga Vente y paga, vente y paga, vente y paga Vente y paga, vente y paga, vente y paga Me está matando la encienda Tengo la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Ey mami, siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas Será que no me necesitas Papi yo te necesito Si estoy lejos tuyo no resisto Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme, por matarme Yo también te necesito Dice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared Solo si quieres Solo si quieres No es que uno quiera contigo Pero me va mejor si ya estoy en mi ojo al vello No creía que yo no hubiese llamada Aquí llamar jugada Los nuestros están muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Y si fue el tiempo No busquemos culpables Si lo nuestro no fue estable Si lo nuestro no fue estable No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo No busquemos culpables Si lo nuestro no fue estable Ey, 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 ey Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedirte dos Tengo que estar hebre Ya que es obvio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ay, lo he intentado Ya que es obvio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ay, lo he intentado Ay, lo he intentado Y si aún me sigue amando Ah, lo he intentado Ay, lo he intentado Y si aún me sigue amando No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás lo mira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Vez pa' y agua pa' la seca Todo el mundo pa' tía en la discoteca Bebiendo, fumando y agua pa' la seca Todo el mundo pa' tía en la discoteca One, two, let's go Esa gana Empatía Salga el sol Tráeme la buca y el alcohol Prende el alcohol Prende el alcohol Prende el alcohol Esto se salió de control Síguelo Síguelo Una vez Una vez Bebiendo, fumando y agua pa' la seca Todo el mundo pa' tía en la discoteca Bebiendo, fumando y agua pa' la seca Todo el mundo pa' tía en la discoteca Everybody, come on Time, one more time Yes, I can't die Ready, go to, go to Ready, go to, go to, go to Oh, 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 oh She can't die Oh, 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 oh Me va el agua pa' la seca Todo mundo pa' tía En la discoteca Me va el agua pa' la seca Todo mundo pa' tía Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Mmm, yeah, yeah, yeah El futuro puede ver tan claro sea conmigo No, yeah Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré, resulta que prohibido Más adelante viviente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soniendo contigo El déjame explotado, pero lo tengo leído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mi pregunta, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, no te tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llaman, le llevo volando En la Mercedes Voy calzulando y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llaman, le llevo volando En la Mercedes, voy calzulando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando aunque sufra de vértigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tus cenotes yo me siento médico Contigo el doctor me es médico, sí que es verdad Olvida el pasado, que el futuro lo tienes de frente Pero yo le llaman, solo dime que no me vayas Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llaman, le llevo volando En la Mercedes, voy calzulando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llaman, yo le caigo en el ADM Baby pa' terminar, lo que a mitad de En la cama hicimos una serie, pero no pegue Y aunque mal es Sigo viendo tu cara cuando atrás se la pongo Si todavía tengo tu golpe, el teléfono Ando sin salvavidas, nadándolo, no Yo siento tu latido, aunque me quedas solo Y dime tú, ¿cómo que se sana este dolor? Si ya la vela sana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir en los ojos tu calor Ya probé una cuanta, pero extraño tu sabor El tiempo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya, los dos caímos Y aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pata y de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexto y llama pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Recuerdos me persiguen, pocas como tú, baby, hoy se consiguen Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, como doble, dale paleta Obligado en la uni, en la leta Todas las suelas y los tacos son rojos El TVT cuando lo hicimos en el Jetta Vete, palmolio, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Pero cuando te dé hambre no podemos comer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú no eras mala, tú eras maldición ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre, tú eras la prisión Quiero que te fueras, fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah, chico más rica de entonces Si estás herida, pues chamón de once No a mí Tú te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah, chico más rica de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la delice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un buen daño Aunque alguien te tapice De un auxilio cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quitabas Te sientes maravillas Tú te sientes la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Yeah Chico más rica de entonces Si estás herida, pues chamón de once No a mí Tú te fuiste de entonces Más dinero más tengo de entonces Chico más rica de entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Pasa el tiempo y eso se olvida For The qu partie Oh No 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 Ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, yo quiero repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la voz hasta G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero posar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a fuego y eso sin darle plomo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Él demuestra todo pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana horrible Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día explotando pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ahora ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Ella que está de profesión Puesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compárenme con la que sea, yo la parto Mi hijo va a ser millonario desde el parto De mi baby ninguna le baja Las Jordans nuevas de caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquitas rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquitas rompiendo la ley El día explotando pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Más buenao Junto a Dani y yo Dímelo, sing Ella no es tuya, te venía al sueño Dice que no tiene dueño cuando está conmigo Cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Estú con mi vete, mi amor nos vemos luego Yo mujeres no confío, a ninguna le ruego Haciéndolo sin mal, manito yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces una pila te monta pero con lo que tú la sueltas no le da pase de compra Ella busca a alguien, ella busca a alguien que lo oficie Cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que haces con ella ¿Cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no sé mujer de nadie, así que cambia frenesí Llama, te dije que sí, así que cae ya tu boca Deja de hablar de mí Una cita contigo, si quieres llámame y voy Pero no te quede por favor No tengo tiempo pa' tu historia Y más a ti ¿Qué pasa jodiendo pa' que le desfollow Quiero, en serio, yo quiero jugar Quiera o no quiera, te tengo en mi mano Diablo, tú estás loco Es un body, chao De mi cuerpo a visar No puedo salir de eso Estás buscando esa vida Se has perdido en la sección Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo, es lo más bello Lo mismo que haces con ella Y ella no es tuya, te vendo sueño Dices que no tiene dueño Cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que haces con ella Dices que no tiene dueño Dices que no tiene dueño Dices que no tiene dueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.